En la reunión con la familia y los amigos de Yosu Uribe Echeverría hemos recibido información de primera mano de cuál es su situación, tanto personal como médica como legal. Les hemos transmitido cuáles son las cuestiones que hemos desarrollado desde la Diputación de Ipuzcoa ante el Gobierno vasco y ante el Gobierno español. También quiero comunicar que he solicitado una entrevista personal en el Hospital Donostia con Yosu Uribe Echeverría. Demandamos su inmediata puesta en libertad porque la legislación así lo exige y también la puesta en libertad inmediata de los otros 13 presos y presas políticos vascos que están gravemente enfermos.